1, 2... como la Dani, como la PAME y mucha gente que esta metida en este video y nada, pues esperamos que sea nuestro gran fuerte promocional para este año ¡Gracias! ¿Hablo nomas? ¿Ya? ¡Acción! Hola, bueno, yo soy César Morales y en la banda, 330M, toco la guitarra y trato de cantar algo, todo lo posible lo que más me gusta es cantar, así que estoy aportando así todo lo que yo puedo Y ahora que llegué a Santiago, de Chile él me dijo que sí quería participar en el video de que yo por supuesto hicimos Sí, sí, estuve en el armado Sí Me gusta mucho, no tengo mi celular, las que he suelto y me encanta Bueno, está acá en todo, la producción increíble y eso, que esté en la raja y que es increíble y que los quiero a todos mucho y que gracias por todo también Cuéntanos un poco de tu personaje Mi personaje que entra en el video es una chica de la cual están como enamorada, lo podría decir y ella está dentro de un sueño en donde pasan muchas cosas lindas, que no tienen que ver, así que no hay que contar tanto ¿Verdad? Estoy impactado por el video, me encanta, me encanta, me fascinó y excelente trabajar con este equipo, yo creo que siempre vamos, ¿no? Yo creo que siempre vamos a trabajar así, así porque es muy cómodo, la onda es increíble es relajado, buena onda y puedo ser yo mismo, eso es lo que me interesa Nosotros, nosotros sí, mucho más por delante, pero este es el primero, o sea, ya hacíamos música de hace rato, pero el disco consolidado ya es el primero Perfecto, 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 entonces, te mandamos un saludo a la abuelita, así en la gaza Un saludo a todos los que me ven, muchas gracias Paz Paz y amor, adiós Paz Y quiero hacerte feliz, yo quiero verte reír Déjate llevar contigo y no puedo ni nada De llevar a tu lugar en una estación Yo ya me lloré, me lloré, me lloré Y me sonido más para ti ¿Recuerdas quién? Aquella vez cuando tú y yo nos vemos por primera vez Ya, Carola, te voy a hacer una entrevista ¿A mí? Sí, siéntate ahí ¿Yo? Sí ¿Ahora? Sí, ahorita Ay, me voy a caer Ya está Mira, te voy a poner esto acá Y quiero que... Sí, hable ...ponerlo de la mejor manera Y quiero que me cuentes quién eres tú, cuántos años tienes y que me cantes una canción ¿Verdad? Ya Ya firma eso Ya dale ¿A esa cámara? Sí, a esa cámara Dale Hola, yo soy Carolina Morales, hermana de César Morales Hola Bueno, yo tengo ocho años Y me encanta cantar, me encanta bailar y también me encanta actuar En total, quería decirles que voy a cantarles una canción Muevelo, muévelo, 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 el esqueleto, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo, 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 mu